hola que tal chicos buenos días bienvenidos a clase de tecnología segundo grado y ya es el quinto compilado ya es el último de este ciclo escolar espero que se encuentren bien espero que estén bien de sus emociones bien este que no se estén desesperados posiblemente ya regresemos a clases este la otra semana o dentro de quince días más o menos y se les van a empezar sale chicos entonces hoy en este último quinto compilado pues vamos a ver cómo empezar a hacer un proyecto técnico si los proyectos técnicos son este este es una metodología de la electrónica de las tecnologías que nos van a servir para poder hacer un proyecto técnico y tenemos que empezar identificando una necesidad no satisfecha si podemos identificar este algo una necesidad no satisfecha puede ser a lo mejor este una instalación eléctrica que me haga encender un un foco o puede ser este a lo mejor este que quiero ver este a lo mejor un un este ver soldar en un área oscura y tengo que hacer un un proyecto de innovación industrial aquí le agregué una una luz a estos lentes porque pues necesito ponerlo porque con las manos ocupadas cuando estoy soldando pues tengo que hacer este tengo que soldar tengo que ver y al estar en un área oscura pues no puedo ver que es lo que estoy soldando bien chicos entonces un proyecto debemos de empezar claramente con identificando con una necesidad y después de identificar la necesidad escribo el problema sale entonces en este en esta clase de hoy les voy a dar igual que la clase anterior un video un enlace de aprenden casas donde están muy buenos y les estructuré un este unas preguntas donde van a buscar en el minuto y en el segundo la respuesta aunque es recomendable que vean todo el video no están muy largos son de 20 minutos pero lo pueden ustedes ver completito y y les puedes buscar las 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 respuestas de las preguntas déjenme compartirles aquí está hoy es si jueves veintisiete de mayo que vamos a aprender si aquí está en la empresa que esperado y el tema es cuál es la necesidad cuál es el problema si aquí que vamos a aprender el propósito de estas sesiones que sepas diferenciar sepas identificar entre la necesidad y problemas para encontrar oportunidades de solución sale como dice por ahí de la vista nace el amor a veces ni importaba tanto el alimento sino la forma en que se presentan aunque a veces sea comida poco nutritiva por ejemplo los lugares de comida rápida no son nada saludables y muchas veces lo que llama la atención de los niños es la sorpresa que les provoca encontrar su alimento en un contenedor atractivo bien chicos actos aquí esto es un enlace aquí está y aquí está la actividad de uno es bien este enlace pregunta uno pregunta dos pregunta tres pregunta cuatro pregunta cinco sale y aquí vienen los minutos escribe tres ejemplos escribe tres ejemplos de problemas ahí se los dan y hasta la pregunta seis sí y después de de saber qué es una necesidad y cómo nos lleva a un problema técnico vamos a delimitarlos o sea la qué condiciones se dan esos problemas o esas necesidades y bajo qué requerimientos sí condiciones y qué requerimientos herramientos pues ahí va listo entonces este aquí está la actividad número dos sí van este a a ver el enlace igual sí la delimitación del programa que vamos a aprender reconocerá las condiciones del contexto natural y requerimientos sociales para la delimitación de un problema delimitarlos delimitar el problema nada más sacando dos dos cosas condiciones y requerimientos sale entonces aquí está el enlace chicos y aquí están las preguntas hasta la seis sí uno que se vio en la sesión anterior ahí viene de qué trata la historia de Hugo y Ana solo observa la anécdota de la historia de Hugo y Ana ahí nomás la van a observar cuatro cuáles son las fases de un proyecto técnico les dice las cuatro las fases cinco ahora vamos a delimitar nuestro problema cómo lo delimitamos ahí viene la respuesta y van a hacer este cuadro cuál es la necesidad insatisfecha cuál es el problema a resolver y la demilitación condiciones y requerimientos es todo chicos son dos videos dos actividades y pues no va a haber video en la tarde porque son respuestas del que les da el video chequen ahí el minuto eh y de preferencia verlo antes de cotizarlo todo el video no están muy largos de 20 minutos salen chicos cuídense mucho y pronto nos veremos allá en la escuela saludos no están muy largos de 20 minutos ni lo han acercado cada día le voy a caerse y bendecimiento el dinero nos está haciendo un plato de 15 minutos me le ung lo